Podemos volver a decir tico, lo hayamos superado esa donde... Ya, eh... ¿Podemos hacer la presentación como corresponde? Con un pórtese caballero, ahí en donde no se entiende mal. Ya, ahora sí... Encima la gente va a cachar que está grabada esta weá, viste... Puta weón, pero si tenemos que decir que la weá en vivo, por favor... No, te perdón. Esto no es un día juega en las 20 horas. El invitado fue a que... Oye, ese era otro programa, pero en fin. Muy buenas noches y bienvenidos como cada día... ¿Viernes? Viernes. Es que... Ay, sol, bro. ¿Estás soleado, pú? Claro. A ver, espérate. 14 de febrero. Cabrón, no pueden decir que... Ya, pero... Ahora sí, Valgar, bienvenidos todos sean a El Programa Que Vale... A través de Radio Hoy... En nuestra última función... Última función. De medianoche. Pido que todo. Mi nombre es Ángelo. Esta vez estoy acompañado del Diego. Hola. ¿Acá o allá? Da lo mismo, hombre. Hola. Del Pepe. Hola. ¿Cómo están? Y del buen Edison... Volví y no me echaron. Que ahora va a ser la mención comercial porque a él le toca, porque a él le corresponde cuando... Él es el único que la sabe hacer con gracia. A propósito de todo esto, en el programa pasado ya dieron las malas noticias, ¿verdad? Sí. Ya, maravilloso, porque esta va a ser la última, pero la última vez que vamos a presentar a los gigantes, a los maravillosos, a los preciosos, a los bonitos de Caprius. En Radio Hoy, en Radio Hoy, en Radio Hoy, en Radio Hoy, eso es verdad. Pero, puta, pese a todo lo malo, los cabros nos han acompañado desde el principio y nos van a seguir acompañando hasta que tengamos un super, ultra, hiper, mega programa de temas random. Y eso, caballero, usted me puede decir que... Yo ya vuelvo. Cállate. Si a nadie le interesa, sale. Cállate, cállate. Si está en la mención. Ojalá que ande afuera. Usted, señor Paredes, me puede decir qué venden los cabros de Caprius. Tienen calcetines, tienen poleras, tienen bandanas, pañuelitos. ¿Qué más tienen? ¿Tienen el busto de Stone Cold? Sí. Oye, ese busto. Y con un 15% de descuento, si lo compra directamente en su página web, que ya la van a un DAISON. No todavía. Oye, ¿todavía está activo el código? Parece. Frío CTM, búsquelo por si no. Y si no, le decimos que lo vuelvan a activar. Y si no, también puede estar atento a la lista. Y si no, va a ser un buen momento. ¿Y dónde pillamos a Caperuza? A Caperuza los encontramos. A los lab. ¡Oh, por Dios! Gracias. Muchas, muchas gracias. ¡Recibe, güey! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Muchas gracias! ¡Sorbit, perdón! Soy súper huevo. Y ahora sí. ¡Prosigue, por favor! Me tiene un empan... ¿Qué estaba diciendo? Ah, los chiquillos de Caperuza. Los pueden encontrar en Facebook y en Instagram como caperuza.store. ¿Y en su página web qué es? En su página web casi se me olvida. ¡Ah! Su página web es... ¿Qué es? Caperuza.store Pase nada. Pase, artículo. ¡Uy, llegó el invitado! ¡Lo voy a decir! ¡En serio! El PP se perdió en el cambio. Lo diré una última vez. Solo una última vez. Caperuza.store Muy bien. Y ahora hacemos el cambio automáticamente a... Ahora que venga desde Namakusei el... ¡Qué gran imponente! ¡Ah! ¡Qué gran imponente! Por favor. Yo siempre quise que el árbitro grave estuviera acá. El árbitro grave nunca puede... Perdón, perdón. Me equivoqué. Te pronuncio mal. Es de Jankra. Jank. Jank. ¡Jank Dios! ¡Jank! Jank Agot. ¿Ahora ayer usted sabe qué significa este póster? Obviamente los mejores pósteres... ¿Dónde estoy? Los puede pillar en... Retro Comic Póster. Acá y allá. Y atrás tuyo. Donde puede pillar cómics de... Digo, póster de... De Steve Conan, de Slank Tank, de God of War... De Mario Bros, de Star Wars. También puede pillar de las luchitas, me comentó, Don... ¡Ah, sí! Don Tom Comics. ¡Ah! ¿Puede tener un póster de nuestro invitado? No. Podría ser. No, pero podría ser. Oiga, viene transpirado muy bien. No, ni me está durmiendo. Ah, muy bien. También encontramos pósteres de bandas satánicas como las que le gusta a usted. Ah, Byron Maiden y todo eso. Justamente. IntiG Maiden. IntiG Maiden. Y todo eso lo pueden pillar en Instagram y Facebook como Retro Comic Póster. Puta, qué pronuncio lindo este. En nuestra última... La última mención que tengo por radio hoy. Oye, vamos a tener concurso dentro de estos días. Pero lo vamos a presentar en la otra radio. Ojito, ojito, sí, pero... Les puedo decir el póster... ¡Una maravilla! Ahora, una delicia. Ahora vuelve la música normal. Ya que el Pepe... Se perdió. Se perdió en el camino. Fue a buscar al grave. Así que lo presentamos como corresponde por segunda semana consecutiva. Y vamos a jugar aquí en Facebook. Y porque la gente no lo pidió, pero nosotros sí. Porque nos cae bien y porque... Para la última media final que nos vamos a cagar de la risa. Obviamente corresponde. Corresponde. Oye, ¿ya fuémoslo? Espérate. No, para el último bloque. Oiga, pero no se moje. Si usted se moja el tiro con el... Con el de honor. Pero da igual. Lo presento. Don Frank Moreno. Árbitro. Metro sexual. Y cosas de IVA. Y entre otros. Soldador al arco. Ingeniero en velcro. Soldado del amor. Muy bien, sí, po. Frente patriótico Manuel Mijares. Amante bandido. Vino una maestría en macramé. También. Y hago mandalas. Muy bien. ¿Qué era el estudo clandestino? La raja. Vacancias. ¿Usted nos puede decir quién ganó al final? Ganó Black and Boyan con un impacto profundo. ¡Oh! Ah, o sea, Black and Boyan se lo puso... Sí. Bueno, no. Vivo muchas cosas durante la lucha, así que no. No ha sido todo griste, árbitra. No. ¡Oye! ¡Qué erótico! Ay, ay, ay. Quede cazar unos pokémonos. Oye, ¿te perdiste en el camino? ¿Cómo te iba a perder? Espera en el camino. No llegó ni al metro el Pepe. No, no, no. ¿Qué pasó? No llegó así. Pero habla el micrófono así, po. Sí. Es que salí porque... Pero sin comérselo. Pasó algo así como muy... Como película de los tres chiflados. Así como que... Pura, es como... Rápido. Es como que... Cuando nos cruzamos, él iba en el ascensor y iba en la escalera. Y yo iba bajando y yo iba subiendo. ¡Oh! Impresionante. Ahora sí volvemos a... Esa falta de comunicación. Ahora volvemos a lo que realmente nos interesa. Así que... ¿Qué es el aporte de Pepe? ¿A usted le tocó arbitrar todo el evento? ¿O solamente la lucha principal? ¿Hoy día? ¿Sí? No, yo arbitré... The Maze contra Chris Nitro. Que ganó The Maze. Cacha, resulta en vivo. Sí, vos. Y la segunda que fue... Alcohol contra Stun Drago. La arbitró mi colega Aravena. Ganó Alcohol por rendición. La tercera fue... Jason contra Garnicero. Sí, lucha de bestias. Y ganó... Jason por descalificación porque se metieron los... Nuevos... Los... Los peores de Chile. No. Ya no tiene ese nombre. El Dogma de... Ah, ya. Ah, el Dogma. Sí, está Rancor de Maze y Garnicero. No era mal nombre los peores de Chile. Y no estaba Narco ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Un Narco? Oye, disculpe, yo no tomo de vida. ¿En serio? Muy bien. ¿Juguito, señor? ¿Juguito sí? O Agüita, como sea. Tengo juguito. Agüita. Me voy a dar jugo. Oye, qué humilde. Vi Agüita. Está bien, pues. Pero, ¿Va lo con Alessandro? Es su lucha despedida de clandestinos. Sí, no me equivoco. No, no recuerdo. Porque sean para... Sé que sean, pero no sé. Me han dicho que tres veces todavía no me acuerdo. No, por lo que yo tengo entendido, para los Estados Juntos se van el domingo, su última lucha, si mal no recuerdo. Y que vuelven casados. Lo más probable que sea así. Se van a casar en Las Vegas. Con Elvis. Elvis los va a casar. Es tu señor, ya te caché. No, no. ¿Casarte con Pedro Pablo en Las Vegas? ¿Qué? ¿Por Elvis? ¿En La Vega? ¿Qué mete en palabra? ¿En La Vega? ¿Cómo hacerlo todo? ¿Más kuma? ¿Por Elvis Pérez? Ya. En fin. Aparte del evento ideal del clandestino, hoy día teníamos que, no lo alcanzamos a ver en YouTube porque está mostrando... No nos gusta tanto la lucha mexicana, tengo que decirlo. Estamos viendo el consejo y nos aburrimos. ¿Hay lucha en México? Sí, hoy día luchaba nuestra... Nuestra compañera. La primera. Dentro del campeonato mundial de Amazonas del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Así era el título. Ni de tres veces rápido. ¿Cómo? Se dice... No, no, es que así se llama el torneo. Campeonato Mundial de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todo eso... ¡México! Respira, respira, respira. No, pero la empresa se llama Siml. Siml. Ahí vamos a ver luchar, aunque no pudimos ver la lucha por YouTube, pero la veremos por diferido. Así que esperemos que llegue lo más lejos posible y ¿por qué no ganar el campeonato mundial del Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre en México? Vamos a ver una lucha de dos de tres caídas donde había un loco que se llamaba Efesto. No, esa lucha era lucha de tercias. Efesto. Efesto, no, Efesto. 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 Es como efecto, pero tuja. No, si, la nota es real. No, si, la nota es real. La nota es real. Efecto, pero tuja. Y ahí podéis ver que los árbitos de aquí no son chacha. No, allá. Ahí hay otra cosa. No, el tirante y todos esos locos, güey. No, yo vi a un árbitro que era realmente un corrector con tirante, güey. Un corrector con tirante. Esa talla la pensó todo el rato, ojo con eso. La estuvo ensayando allá afuera. También tenemos, ahora vamos a los eventos de mañana, porque mañana... Este sí me gusta la lucha mexicana porque está el hijo del primo del abuelo de la parca. Sí, claro. Entre otros. Mañana, por ejemplo, tenemos batalla legionario de Legión Lucha Libre, en el traer las novedades. Tenemos a FNL con su evento Karma, donde todos les mandan siempre saludos a los amigos de FNL. ¿Le tienen harto cariño a usted? Sí. Es que yo partí allá, así que tengo un par de conocidos. Y me he hecho un par de amigos, además que los Lil Dix, Nitro, Trueno, Bliss, entre otros. May. También. Nada, echamos de menos, hay que decirlo. También tenemos lo que es Fénix Lucha Libre en Quilpue con revancha de 2019. Donde Pedro Pablo defiende su campeonato máximo ante Ariel Levy. Sí, de buenas. Y en Antofagasta tenemos FNL con el especial del Día del Niño, donde solo confirmaron una lucha que es entre dos de las viejas escuelas de FNL, que es Sangre Chilena vs Reds. Sin el campeonato de por medio, pero se ve una lucha bastante power. Y el día domingo tenemos lo que es batalla real de campeonato nacional de lucha. Que tenemos que decir que no lo van a transmitir en vivo, sino que va a ir por capítulo. El primer capítulo van a ser las luchas normales, dígase por los campeonatos. Y el segundo capítulo va a ser la batalla real. Quiero ver cómo van a editar la batalla real. Ahí hay que ver, pues. Ahí hay que esperar nomás. Especialito eso. No, no, me llama la atención eso. Y también tenemos... Explosiones dentro del ring. Claro. Y también tenemos en Bolivia. Aguante Bolivia. A Lucha Libre con altura que también se presenta en el Templo del Sol. ¿Por qué los volvemos a nombrar? ¿Ahí somos media partner? No. Pero ¿por qué los volvemos a nombrar? Porque en septiembre, como diría mi general. En septiembre irán Agresor y Niki de Match Lucha Libre. Agresor, si no me mal no me equivoco, es la segunda vez que a Bolivia. Pero Niki es la primera vez que se presenta allá. Así que no es malo. Ojalá nos traigan poleras del Always Ready. Aguante el Always Ready. El Always Ready, lo más grande. Cabros, antes que continúes. Mejor equipo de Bolivia. Quiero decir que puta esta empanada es culiada. Cache el pedazo de cebolla que me salió, güey. Bueno. Estaban 5 por 3 lucas, güey. En fin. Y... ¿Espanada? ¿Y tenéis cara a reclamar? No, el Diego las compró. Güey, bolsero. No puedo creer que hay un equipo que se llama Always Ready en Bolivia, güey. No es una azurera, güey. Porque es lo mejor. Creo que hay un equipo en España que se llama el Sacachispa, güey. Y... Y eso fue la cartelera, pues no tenemos más eventos. Obviamente... Aquí es evento comparado con... Ah, y se me olvida. Sí, en España hay un equipo que se llama Tienda de Baños. Se me olvida. Antes que... Antes que todo. Y aquí... Y aquí me tiene que ayudar el Pepe. Akari, este fin de semana debuta en el... ¿Karauke en el que te viene? El Tokio Koraka en Jola. Ahí. Pero este es el detalle. Ella ya había luchado en pareja. Pero esta es la primera vez que se sienta... De forma... En single. En individual. En un lugar tan prestigioso como estamos. El Tokio Koraka en Jola es una edificación histórica del Puro Lezu. Es un lugar mítico, mágico. Que tú entras y vas subiendo por la escalera. Y tú puedes rayar las paredes. Tú te fijas, las paredes están llenas de dibujos. De no sé... Roberto estuvo aquí. Pico Palkeleña. ¿Qué es chileno? Cuando hay uno. Yo... A mí me encantaría... Hace un asomado de tres metros. A mí me encantaría encontrar un... Debe haber un Pico Palkeleña. O sea, que hay chileno... Que han ido al Koraka en Jola. Puro Lezu, ¿no? ¿Te cacho? Hoy llegaste... Hoy llegaste... Debe haber lanzado... Don Tocuevón. Oiga, no hay respeto al invitado. Hay que empezar a leer los comentarios. ¿Cuál es el comentario? Sí, po. Primero que todo, saludamos al más grande de todos. A Don Pati... Don Patricio Galdame. Es que, ojo, lo confirmo desde ya. Para... Para diciembre, si es que llegamos con vida, va a estar presente en los galardones Patricio Galdame. El mismo va a entregar su novio galardo. Aquí, Don Sebastián Guencho. Iba a ganar él. Sebastián Guencho dice... Buenas hijos de la gloriosa Vale Gut. Guencho, con unos mensajes para aparecer, pero... ¿Qué te pasa? Bueno, la buena con Irreis. Claro. Hijo de la Quijeta. Ahí nomás la de... Oscar... Oscar Gutiérrez González dice... Aguante Frank Moreno, lo más grande. Vilenco Cáceres. Que también ha estado por aquí. Corrector con tirante. Era un espejo, Diego. XD. ¿Le tiene manía? El feudo histórico. El feudo histórico. Oye, ¿no se ha visto las tetas ese güey? Y Don Carlos Roberto Rivas dice... Que cuente qué pasó con Anarco. Hoy, yo quiero saber esa historia. Bueno, yo ya sé la historia, pero me encantaría que la compartieran. Qué bueno. Que decir si Anarco simplemente lo castigaron por algo de idiota, porque la culpa no fue de él. ¿Por qué no? Porque la culpa no fue de él, po. ¿De quién fue la culpa? ¿Paredes? No. ¿Qué? No le vamos a echar la culpa a Muerte. ¿Qué? ¿De quién es la culpa? De la Tamaredes. ¿A quién le tiene manía a Anarco? No sé. A las mujeres. A las paredes. A la distorsión. A la anime. Al pico. No, yo... Hay muchas opciones. A usted, pues. No, no sé. Porque por la culpa suya se fue molesto. Ah, vequilla como dos veces sin perder, así que no me voy a echar la culpa a mí. Oye, pero... Le dieron los monos, empezó a agarrar muletazos. Tengo entendido que Anarco te puso como pinata, güey. Oye, Milenko Cáceres dice, se lo puso. Eso pasó. Eso pasó. Jajajaja. Jajajaja. Don Frank, acuérdese, el Ricardo. Mira, pero lo lee el... Sebastián Huenshu dice, saluda el temucano de Diego Fernando Párez. ¿Qué? Innecesario. Ah, por eso está con Poncho. Chivo. Y Milenko dice, por eso el Frank anda sentado así. Ay, bien, si vas a cerrar, te llamo. Pero lo echa de menos, porque nosotros echamos de menos a Anarco. Sí, sí, igual era bueno el evento. Entretenía la gente, era lo que le importaba, pero... Se cagó solo. Yo sé que hay gente que iba a la bóveda solo a ver a Anarco. Por eso ya no voy. ¿Viste? Te le hicieron de nuevo. Te le hicieron. Chao. Y eso, por ahora no tenemos más comentarios. Obviamente ya lo vimos llegar hace poco. Oiga, a todo esto, estamos empezando la apuesta. ¿Quién gana la batalla de legionario? Para usted, de los 33 hombres o mujeres, porque yo sabía si entra alguna mujer, ¿qué gana la batalla de legionario? Porque le vamos a preguntar a cada uno. Alguien va a partir yo. Sí, vos invitado. Mario Sepúlveda va a ganar. Y DJ Black. Hoy, pero está DJ Black. No, no sé. Podría ser el tapado. Podría ser el tapado. O DJ Black. ¿P DJ Black? Ah, es que puede ser. Está siendo DJ Black. Owen, si es que está. Elijo todo igual a la lucha libre, ¿está? Sí, aguanto. ¿Sí? Mi candidato. ¿Pepe? Yo voy por Bastian Yarek. El gerente general. El más enfocado, yo creo. Ahora. ¿Qué podrás ser? Edison. Tengo dos opciones. Y creo que son las más... ¿Bobías? ¿Cómo se dice? No, más... Probable. Sí, puede ser probable. ¿Gárate? Aguante, gárate. Aparte es bonito. Aguante. Aguante nuestro compañero de... Aparte es bonito. Oye, me contaron que se lo andaban fundando por ahí. Bueno, gárate y... Y Chayito Junior. Acabas de matar la dinámica, por favor. Ándate, güey. Bueno. Próximo final. Pero me quedaron parado. Oye, Milenko Cases dice... No sé quién tiene más la fiesta. ¿A Moreno o a Paredes? Los voy a huear todo el show. Pare, bloquear. Y Wenchu dice... Diego Paredes, por lejos. Van. Punto para Wenchu. Diego... A mí no me han dejado, güey. Ya. Uh, sorry, 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 sorry. ¿De qué se pone para mí no me han dejado? Milenko dice que lo gana Temista porque el público lo dice. ¿Qué votaciones? A ver. Me voy a jugar un carril. Está Powell. Y... Sack Over. Sack Over. Sack Over. Sack Over. Me estoy jugando un carril. Ya, yo voy por Alex Hero. O el hijo pródigo de la lucha libre de Owen. Esos son nuestros... Vamos a apostar algo. Estamos jugando nomás. No, jugando. Es Agua Pita. Es Agua Pita. Es Agua Pita. Como Agua Pita. Apostemos Agua Pita. Y saltamos a... Y media empana. Y saltamos a Batalla Real de SNL. De los 30 hombres. O mujeres que puedan entrar. ¿Quién la gana? Yo le voy a... Axel Ochoa. Ah, el venezolano. El venezolano. Una sorpresa, sí. Axel A. La va a ganar el primero que salga haciendo una promo al inicio del show. Eso nomás digo. Y si no hay promo. Y si no hay promo. Y cómo debería saber si no la van a transmitir. ¿Y si la hace Kevin Rex? Yo ya dije. Interpreten como quieran. Yo ya dije. Permiso. Me voy a comer el premio. ¿Edison? Yo creo. Así jugándomela muy a los sacos weas. Va a ganar el segundo luchador debutante. Ni me pescaste po weas. ¿Y quién sería el segundo luchador debutante? No, no tengo idea. Van a debutar más de 8 luchadores. Sí, va a ganar el segundo. Algo nunca antes visto en la lucha libre. Aquí Nilda Velázquez dice que para... Para Batalla Legionario va a ganar Capitán Billy por el... Porque él lo dice. Kof Kof lo dice. El Diego. Puso una D y tres puntos. No sé a qué se refiere. El Dionisio. El Dorado. Cacho, están apareciendo los de Brawl. Hay que presentar. Mándenle saludos al Lázaro. Parece que quieren fama. Quieren fama, saludos, cabrón. Los buenos de Brawl. Que creo que tienen un podcast. Los que se metieron en el microondas recién, ¿o no? Sí, pues se metieron en el microondas recién. Ya pues, Diego, ¿quién gana la talla Real SNL? Pasa tú y mientras yo pienso. Pero... Ya, al final te pregunto. Llevo por eso. Al final del programa. Para mí, el ganador va a ser The Chilean Esport, Eri Vergara. ¿Por qué razón? Porque en estos últimos tiempos ha luchado fuera del país. Ha luchado en Australia. Ha luchado en Italia. Ha luchado en España. Y más que nada, el primer campeón de SNL. ¿Por qué no podría ser nuevamente campeón? Para hacerlas todas. Para hacerlas todas. Me voy a jugar otro carril. ¡El Chimbo! El Draco. El Draco. El Draco también. ¿Sabéis cuál es el problema? Que según yo tiene Draco. Draco tiene... Para SNL tú tienes que tener... Poder saber hacer promo. Y lo que siempre lo ha fallado nuestro buen amigo Draco es que se pone nervioso. Pero cuenta con... Pero ahí está Jerko. ¿Qué? ¿Jerko Records? Pero Draco tiene presencia y eso es algo que casi nadie tiene. Yo quiero cambiar mi ficha. Va a ganar Harold Ross. ¡Uy! ¡Uy! El loco es skater ahora y agente libre. Supongo. Oye, Milenko dice que la gana Levi. También. Puede ser. Le recalco a Wenschu que yo no soy el jefe. El jefe es Mr. Tommy. Que ya está durmiendo. Fabián dice. El Lázaro es entero weón. Corazoncito. La gente de Brol. Nada más que decir. El Lázaro es entero logico. Saludos cordiales. Cuanto amor. El Lázaro es entero weón. ¿Qué más? Pero no están descubriendo la guatidia por weón. Puta Nelson Medel. Oh, saludos para Javier Parragués que nos está viendo. Saludos. De estar en su casa. Terrible weón Javier Parragués. ¿Por qué con la mala onda? Fabián y etcétera. Etcétera, etcétera. Bueno, estoy más perdido que la chucha. Lenko. Perdón. Mi Lenko. Deja de escribir. Dice la gana Levi y se va a lesionar. ¿Broma o no? No sé. Puede ser. Es que como lo escribió todo separado. Mira la inutilidad. Mira. Yo creo. Es que le puse un corazón al lado. Yo creo que quiso escribir Roma. Se equivocó a lo mejor. Yo me pregunto. ¿La gente tendrá algún favorito para estas batallas reales? Mira. Estúpido. Porque este es el mes de las batallas reales. Siempre como casi a fin de año empiezan todas las batallas reales. Es verdad eso. A fin de año. Si falta. A fin de año. ¿Sabía escuchar weón? Dije casi a fin de año. Oye. ¿Te van a ir violentos? ¿Tienes los coches de los mares? Sí. Oye. ¿Pero por qué? ¿Quién irá a ganar la batalla real de DLA? El ordinario culiao. Hoy nos está viendo desde Canadá nuestro buen amigo Daniel Saavedra. No vamos a revelar su personaje para no cagarlo. Pero todos sabemos quién es. Un saludo para él. ¿No es de Conce? No. ¿Vos la querés seguir cagando? Sí. Tengo que aprovechar por último capítulo. ¿No se enojan? ¿Van a enojar igual? Ya dijeron que estamos grabados. Siempre se enojan conmigo. ¿Por qué será? Me extraña. Yo 10 minutos aquí. No sé. Todavía nos han dicho que es miércoles y son las 2 de la tarde. Sí. No es ya lo dijimos. Oye. ¿Dónde vamos a ir a almorzar? Vamos al pollo Chang. Ya. Pollo Chang. Pollo Chang. Pollo Chang. ¿Por qué los nombraste? ¿Ves que soy hueón? Chivo. Tome Diego. Come a hacer la casa. Mira. Concheta. Ya cabros están dando la cacha brígica. Esa es mi pega. Así que. Ya estamos listos para la canción. Caí como un... ¿Estáis apurado? ¿Tenéis ganas de ir al baño? No. Mira la hora aquí. Van a... Son... Van a hacer las 5 de la tarde. Oye que viejasos hueón. Ya no van a los venegas. No hueón. Que yo ya no tengo tele en la casa. Hace 10 años que terminan los hueón. O sea. 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 Pero tenemos un tema de reentretenido para el segundo bloque hueón. Así que. Un tema que nos llega a todos. ¿Podéis bajar la pauta? Porque no tengo el celular a la mano. Mi celular se está descargando. Tienen pauta hueón. Oye. Pero. Pero. Bájalo. Loco. Cortemos. Hacemos una edición. Total. Estamos grabados. No lo mismo. Porque lo primero que íbamos a escuchar es a Bastián Medina. Con uno de sus singles nuevos. Esto es novedad absoluta que nos lo mandó hoy día. Bueno. Sí. Porque el viernes lo mandó hoy día. Miércoles. Pero lo mandó el viernes. Porque venimos del futuro. Bueno. Panda. ¿Me puede presentar el nombre de la canción? Por favor. Despierta. Pedazo. Despierta. Muy bien. El tema se llama Despierta. Esto es Bastián Medina. Y volvemos. Después de unos comerciales. Con el programa que vale. No venía. Too late. Ese tema. A febrero. Necrosofilia gay interracial. Ah. ¿Qué? ¿Estaba viendo qué? Necrosofilia gay interracial. Ah. Muy bien. Ahora sí. Volvemos con el programa que vale. Too late. Y ahora. Primero ahí. En mucho tiempo. Justo en el último programa. Vamos a hablar de un tema. Serio. Por así decirlo. Mentira. Es un tema súper hueón. Hay que decirlo. No teníamos nada que decirlo. Hace unos días atrás. Creo que este video de crítica de QLS lo subió hace menos de un mes. Una persona. Estoy seguro. Es una idea. Yo no lo cachaba el loco. Pero. De hecho lo encontré súper fome. Ok. Pero. Él habla sobre. La gordofobia. Yo me pregunto. ¿Qué carajo es la gordofobia? O sea. Somos el país más gordo. Uno de los países más gordos de Sudamérica. Pero. Hablamos de gordofobia. O sea. Técnicamente. Me está diciendo que si yo veo un guatón en la calle. Yo me alejo. Me encondo. Hermano. Yo si veo un guatón en la calle. Le tiro un pollo al toque. Claro. Ah. Le tiro ahí tu mismo pollo. Sí. Lo tiro para arriba. Sí. Lo atajo en la frente. Ah. No me olviden. Pero. Nosotros estábamos viendo el video. Antes de salir al aire. Saludos a la clau. Y. Técnicamente. Saludos a la clau. Oh. La clau. Saludos. En todo llevo la clau. Y. Hablamos de eso. De cómo es posible que de la nada. Hagan un especial. Esto fue para la tercera punto CL. Este video. Donde. Un grupo de gordos. Salían dando su opinión sobre la gordofobia. La misma súper rica. Sí. Así fue el nombre. Yo voy. Voy. Pero es una modelo XL. Hermosa. XL. No porque es de final. Sí. Pero no es gorda. ¿Cachai? La misma de gorda. Es de media ancha nueva. Pero. Está bien. Sí. Sí. Y sale un tipo. Y. Y. Parte. Un loco que se. Hace llamar. Activista. Gorts. Activista. Gorts. Sí. Porque le tiene una X al final. Así es como. Escriben los que les gusta el colo. Claro. Gorts. No. La U. No. Los que les gusta el colo. La U. La escriben con una X. No. Pero aquí es la U. En este caso es la U. Si no sería Gordo. No. Pero estoy dando el ejemplo. Para ir. La gorda. Es la gente que le tiene odio a los gordos. Los molesta. Los insulta. Y les tira pollo en la calle. O los escupe. Yo me pregunto. En serio. ¿Túais visto en la calle. Ven pasar a un gordo. Y le tiran un pollo? Así solo por ir pasando. No. Solo por ser gordo. Depende del pollo. Mira. Yo creo que. Sí. Sí. El público tiene razón. Pero. O sea. Si tú veías un gordo en la calle. Y le haya tirado un escupe. Ah. Toma. Gordo. Másito gordo. Mira. Yo creo que el video en sí. Se contradice mucho. Eh. A ver. Explique eso más que tal. Jovencito. Eh. Lo que pasa es que. A ver. ¿Cómo me explico? Mira. Mientras menos te alarguí. Mejor. No te voy a alargar demasiado. Yo creo que hablemos todos. Así que. Sí. O sea. No tiene fundamentos. No tiene fundamentos. No. Tengo fundamentos. Pero me voy a alargar. No tiene fundamentos. ¿Tú viste el video, cierto? No. No lo has visto. No, perdón. Muy malo. Está ocupado y. No. Está también en el grupo. Tiene que arbitrar, weón. También está en el grupo el Jimbo. Sí, weón. Solamente está. No, yo no soy un chiquito. No, no. Muy malo. Igual en sí el video es súper weón. Yo creía que aquí íbamos a hablar del tema en sí, weón. El video es súper weón. Ya, pero el tema en sí. La parte loco es desagradable, weón. Pero el tema en sí. El tema en sí es que. Es que. Es que. Weón. Weón. La weón mala para la salud. Yo lo tengo, claro. Pero soy un guatón culiado. Sí, weón. Y tengo tetas. Y tengo tetas. Y más que algunas incluso. Sí. La imaginación. Pero el punto va. Es que. Copa B. Ocupan un medio de comunicación para decir. Loco. Déjenos ser gordos felices. Te comillas. Pero todo el video se pasa reclamando que la gente discrimina a los gordos. Entonces técnicamente baja de peso. Si no querés que te hueves. O vive con ellos. Weón. Yo soy un guatón culiado y vive con ellos. Me dicen. Weón. Deberías bajar de peso. Vale. Vale, compadre. Es como se llama. Bueno. Sí. Debería. Debería. Pero el punto está. Debería. Pero puta. Estamos. Estamos. Estamos en un país donde técnicamente reclamamos por todo. Estamos en una sociedad de frutillitas literalmente. Porque no puede decir nada. Nada. Yo tengo. Yo tengo un ejemplo súper claro. Este weón es súper cola. Y. Y va a la blondie. Y va a la blondie. Y es vegano. Y la blondie es cola. Si no te compras una fruta. Y no querés comer alguna wea que no tenga tus weas de weas que no te gustan las weas. Es caro. Weón. O no. No sé si se entiende. ¿Qué trataste de decir? ¿Hay pasado por ese pasillo del súper donde venden weas sin gluten? Ya. Puta que es cara esa wea. Weón. Weón. Sí weón. Es que es comida especial. Por ejemplo. Por ejemplo. Mira yo. Yo encuentro una confección. De parte del gobierno que incita a comer sano wea. Y el kilo de manzana te sale carísimo wea. De por sí la tarjeta Junaev. Con una gamba comprar ahí un kilo. Antiguamente la tarjeta Junaev te incitaba a comer sano. En el supermercado no podías comprar bebidas con mucho azúcar. Pero al mismo tiempo podías comer en la comida rápida. En la empresa de la M. Para que no digan después que andamos haciendo publicidad. Que se supone que cada local de comida tiene su menú saludable. Claro. Ahora. Ahora. Y la Junaev. Ahora. Tienen menús saludables. Tienen los consumibles. De hecho. De hecho. Yo quiero dar un ejemplo súper bueno acerca de eso. Con la Junaev. No podías comprar papas en bolsa. Pero sí podías comprar papas en tarro. No podías comprar comida con queso en la comida rápida. ¿Cachai? Cuando se pedís una hamburguesa. No te la dan con queso. Pero sí podías comprar queso en el super. Es que técnicamente. Los tipos que están encargados de salud. Les da lo mismo. Mientras tú gastes. Les da igual. Pero técnicamente. Yo no conozco a nadie. Por ejemplo. Él es vegano. Y que es lo primero que hacemos nosotros. Es weano. Y lo tratamos de weano. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Injustamente. Oye. Pero. Debo salir en su defensa. Que este no es un vegano alumbrado. Pero si es weano. Eso es lo de menos. O sea. Yo conozco alumbrados. Que le gusta el colo. Soy vegano. Es como el alumbrado que le gusta el colo. Y hasta para dormir. Loco. Voy a soñar con el colo. Es como. Loco. Si ya sé que te gusta el colo. Si eso es lo de menos. Él puede hacer lo que se le dé la gana. Al punto que voy. Esos weano es que van a la entrevista de trabajo. Y le dicen. Diga tres virtudes suyas. Soy vegano. No como carne. Y. Como vegetales. Y nada que provenga de animales. Ahí hay tres. Entonces. Es como. No estamos acostumbrados a eso. Pero. Si nos ponemos a pensar. Como es en Estados Unidos. Ellos salen a comer por cualquier cosa. O sea. El cabrón chico se cayó en el patio. Vamos a comer. Como se hace nubló. Vamos a comer. Acá solamente salía a comer cuando es ocasión especial. Cuando llega la quincena. Cuando llega la quincena. De hecho. El ciudadano norteamericano. No lleva almuerzo a la pega. El ciudadano norteamericano. Almuerza en la comida rápida. Sí. En el McDonald's. Lo nombraron. En el McDonald's. Y todas esas cosas. Pero al punto va que acá. Muchas veces. Por ejemplo. Loco. Yo soy gordo. Él es gordo. Mi compadre no está tan gordo. Aquí. Yo era más gordo. Pero aquí. Está más rellenito. A lo que vamos. Yo considero gordo. Así gordo, gordo. A Planeta. No. Qué buena. Qué buena quien apareció. Planeta Redondo. Nos apareció. Un saludo para la señorita May. Espero. Esperemos ver la mañana. Esperemos ver la mañana. Oye por aquí dice. Aguante Frank. El mejor árbitro ever. Qué extraña forma de escribir grave. Mejor árbitro grave. Creo que. No. Y la señorita Nilda dice. La gente se cree con el derecho de opinar. Sobre la vida de los demás. Y tiene el tejado de vidrio. De qué? De vidrio. Dejen vivir. Oye cacharon la polémica de Lorena Miki. Que trató de. Tiene algo de gordo fúbico también. Tiene algo de gordo fúbico. Porque. Ya. Ya. Nombró un canal de televisión de fútbol. Ah. Ah buena salida. Un canal de fútbol. Un canal de fútbol. Un canal de fútbol. Ya. Y a su expareja. Vito Martínez. Lo trató de guatón asqueroso. Pero técnicamente. Él nunca dijo. El Vito Martínez guatón asqueroso. Simplemente dijo. El guatón asqueroso de mi ex. Pero. Cachai. Sí. Entendible. Estamos refiriendo a una figura pública. Ah. Claro. Como. Influencer. Influencer. Ahí. Ahí tenía otra. Qué diablo es un influencer. Qué mierda. Crean en la sociedad un influencer. Es tan imbécil como la gordofuña. Yo creo que los. Los influencers actuales son. Gente que tiene plata. Para tener un plan de datos. Y sacarse fotos bonitas nomás. No es como Martin Luther King. Que él. Con sus palabras. Con su poesía. Bueno. Hacía que pueblos completos. Se levantaran. Estos locos de Instagram. Bueno. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Like. Seguidores. Perdónenlo. Por favor. Este buen está drogado. Con caca. Es que. Según lo que estudio. Vemos harto el tema de esos. Influencers. Cachai. Que son figuras públicas. Comillas. Que mueven mucho. Mucha gente. Dentro de las redes. Cachai. Y las marcas lo ocupan. Para promocionar sus productos. Cachai. Por eso se le llama. Comillas. Influencers. Porque generan influencias. Obvio. Y ese es un estudio realizado por 100 de los mejores tíficos. Pero oye. Los estudios. Es como la. Es como. ¿Cómo se llama? El weón sirve. Si no te hay que mostrar. Sirve. El weón sirve. Oye. Pero no pueden servirse solos. Pero si tú tenías el jugo ahí. Pero por algo lo dejes en la mesa. Para que quiera. Se sirva. Oye. Se están yendo a la mierda del tema. ¿Quién cree vivía? El punto va. ¿Cómo se llama? Hemos reclamado sobre la gordofobia. Gracias. Nosotros. Mira. Era para esto. Técnicamente. Hoy en día. Pero sirve. Weón. Si no es para que lo mostres. Pero no. Weón. Weón. Los culiados pesados. Ya. Volvamos a la gordofobia. Sí. Pero volvamos a la gordofobia. Manca de guatones. Volvamos a la gordofobia. A la gordofobia. Yo tengo una pregunta. A la gordofobia. ¿Ustedes han sido discriminados por ser gordos? ¿Alguno de ustedes? Yo sí. Yo sí. ¿Cuándo chico? Yo sí. Una vez entré a una de estas típicas tiendas de ropa americana. Que venden weón baratas. Y le dije. No tiene esta. Pero en mi talla. Y me dijo. No. Tenemos más chicas. Y me sentí mal. Porque puta que me gustaba esa bolera. Pero no. Te lo dijo de manera. No. Me dijo. Sutil. Un guatón culiado. Esta weón no le cae. No con esas palabras. Pero. A eso. Así me sentí. Pero. En ese video. Te da a entender. Que poco menos en la vida. Los tratan así como. Vas pasando en auto. Bueno. Guatón culiado. Pero eso realmente existirá. Yo. Me hago la pregunta. Técnicamente desde el colegio. En el colegio. Todos nos jugamos. Oye. Que el pelado. Que el cabezón. Que el guatón. Que el negro. Que el hueco. Todo. Era normal. Si en el colegio no te agarran pa'l huevo. En el deforme. Todo. ¿Cachai? Pero el punto es. Que. Que decía Fedocadil. ¿Cómo se llama? En ese. En ese video. Que salga un tipo y te diga. No. Es que a mí me trataban de guatón. Poco menos que está diciendo que. El mundo gira en torno a él. Y solamente a él. Dice un guatón. Qué huevo más. Es lo que está un guatón. Ya. Tiene una órbita. Sí. Inventaste un chiste. Así sin querer. Qué terrible. Pero. A eso. Llegamos a ese punto. ¿Cachai? Pero no. No puede superar un trauma de niñez. El loco gordofóbico. Sí. Quienes hablar al invitado. Yo era muy gordo cuando era chico. Así que también sufrí como bullying. Por parte de ser gordito. Pero ese es el punto. Es normal. Por lo mismo. Eso es normal en el colegio. ¿Cachai? Para un niño de básica. Es como su trabajo. Ser cruel con sus compañeros. ¿Cachai? El punto va que. Oye. Estaba balando al bullying. No. Pero. Pasa. Yo se avalo al bullying. Pero. Pero técnicamente. Técnicamente. Es algo normal. Nos guste o no. A algunos les puede afectar más. A otros les puede afectar menos. Pero va a pasar igual. ¿Cachai? Va a pasar igual. Que va a llegar a equis tipos y va a decir. Puta. Es que me dijeron un guatón. Es como. Y no sé. No te podís defender. ¿Cachai? Tú que tenís un hijo de cinco años. ¿Qué? Te importa. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Vos tú queríais? Tú con tu personalidad. Tengo uno de cinco. ¿Ah? Tú con tu personalidad. Si a tu hijo llega llorando. Y le hacen bullying. ¿Qué le hagas decir? Eh... ¿Y le saques la chucha? No sé. Hijo mañana oye a tu escuela. Y ahí sí le pegan. Con una sierra. Puta... Ese es el punto. Que lleve un estoque. No, pero te estoy preguntando en serio si hagas eso. Puta. Yo siento súper sincero. A mí cuando era chico me hacían bullying. Más que la puta. Me dejaron llorando un kilo de veces. Y yo no hacía nada. ¿Cachai? Pero... Pero así como. Oh, por Dios. Mi trauma de niñez. No se nota. Por favor, respeten. No, son traumas por otras. No, pero... Pero es que no hay nada que hacer. O sea, podéis defenderte de una u otra forma. O tomarlo como huevo y huear de vuelta. Pero ahí está el punto. Porque no toda la gente igual también. Si te gusta que te hagan bullying. Porque te voy a defender a gente que recibe bullying. No le gusta hacer bullying. Porque se siente mal por eso. Puta, mira. A mi sobrino también le pasa. Que tiene como 4 o 5 años. Bueno, ahora tiene como 8. ¿Cachai? Pero yo una vez le dije. Si te huean en la escuela. Sí, tal cual. Le dije. Si te huean, tú le devuelve el golpe. Bueno, mi hermana no se puso muy feliz con el tema. Tampoco se puso tan feliz cuando le dije que su papá valía callampo. Pero... Puta, tiene razón. Tengo razón. El huean vale callampo. Sí. Yo lo dije. Y le dije. Tú devuélvele el golpe. Pero... Salimos de todo el tema de la gordofobia. Llegamos al bullying. Igual está de la mano. La gordofobia, el bullying. Va de la mano, po. Cuéntanos más de tu hermana. Pero... Puta que... No es que se fueran a la mierda con el tema. Ese hueón. Ese hueón. Ese batón culiado. Pero... A lo que vamos. Técnicamente hoy en día... Tenemos... Reclamos por ser gordo. Reclamos por ser homosexual. Reclamos por ser vegano. Reclamos por ser... Como decía. Falta la hueonadofobia. Porque la única otra que nos falta por inventar. Nos falta por inventar eso porque... Esto sería el caldo de cultivo. Claro. Técnicamente nosotros agarramos todas las... Todas las modas de afuera. Y más encima no las entendemos. Porque más encima las aplicamos mal. Podríamos caer la moda desde aquí. Pero es que sabéis que... Mira. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Y aquí mi compadre puede... Nelson. Nelson Andrés. Más conocido como Nelson. Dice. Desde que... Ese hueón. Desde que le hicieron bullying. Usa máscara. Y lo tratas así. Si tú lo conocís... Puta. Mira. Por lo que yo tengo entendido es el profesor. Yo sinceramente... Él tiene su motivo de posar la máscara. Yo sinceramente a Nelson Club o Nelson Club o como se llame Nelson. Compadre Nelson. No lo conozco. Pero siempre que lo he visto en los shows de lucha. He notado que es un hueón grande y que anda con una máscara y es como que... A mí mi forma de ver... Súper hueón. Pero... ¿Por qué? Pero es que por ejemplo... No sé. No sé. A mí me te interesa. Él lo ocupa por otra cosa. No lo ocupa porque anda en la calle como el perro Milo que no se saca la máscara ni para ir al baño. Otro hueón más. ¿Cachai? Saludo al perro Milo. Pero no es que los odie tampoco. Ni tampoco voy a ir a... No sé. Tirarle un pollo. O decirle a hueonado. Sácate la máscara. Pero el punto va es que no todos piensan igual. Porque yo lo encuentro hueón no quiere decir que lo vaya a atacar. ¿Cachai? Pero ahí nos damos cuenta que no todos lados es igual. No todos tienen ese mismo pensamiento. ¿Cachai? De hecho ustedes que me conocen saben que yo soy súper racista, homofóbico y todas esas hueás y tiro tallas de todo. Ah, ¿tenía una cara alemán hueón? Sobre todo de... Como el voraz. Claro. Es caucásico. Claro. No, pero hueón es que yo me burlo de todo. ¿Cachai? Pero no es que odie las hueás tampoco. Y no es por la intención de hacer daño. No las entendí. Pero ¿alguna vez alguien te ha reclamado por el bullying que le he dicho? ¿O por alguna broma? Sí, sí, de hecho sí. Hemos visto esos testamentos. Una vez un hueón que andaba vendiendo súper 8 en la calle. Puta, yo iba con un amigo y le dije... Le dije, mira ese hueón debería andar robando hueón porque es negro. Y el loco me escuchó, me tiró unas putiadas. Me tiró unas putiadas en creolet y no le entendí ni hueá. Y en eso quedó, ¿cachai? ¿Y qué querías? ¿Que te diera un abrazo hueón? No, si hubiera regalado el súper 8. Puta, igual. Gerard Escobar te dice, mi hijito, Rick or Frank. Pero la tiré así como en... ¿Ilegal? La tiré como en Nintendo. ¿Quién? No, es que se le están pelando por ahí. A ver el paréntesis, por favor. No, ok. Pero, Panda. A ver, le vamos a cortar la emoción a Panda. Panda, ¿usted alguna vez vivió bullying o gordofobia en algún momento de su vida? Gracias a Dios, no. ¿A quién? A Dios que no existe. Ah, vale. Ok. Como vendo las buenas... Somos la diosfobia. Claro, no. Gracias a Dios no sufrí. Ni tampoco hice sufrir bullying con respecto a la gordofobia. Porque, de hecho, tuve compañeros también, pero... Pero yo era como más... Ya, pues, para en el juego y tal. ¿Qué le vamos a hacer? Ya es corto, ¿caché? No se le puede quitar lo gordo por molestarlo, ¿caché? En la medida de lo posible te falta ponerlo. Claro, un poco eso. Pero siempre estuve como a la defensa de los personajes. Y en el caso que te haya pasado, ¿tú le habrías devuelto el guate? Sí. El guate. El guate. Sí, de hecho, un momento que... Bueno, no fue como un bullying, pero sí me molestaron mucho en un momento por mi gordura y por mi pelo largo. Y yo respondí el... ¿En creole? No. ¿Le voy a ganar tu super 8 o no? No, no, no. Todavía no he llegado a contacteano todavía. Y sí, después respondí la agresión y me dejaron de molestar. Es que a veces defenderse en el momento calma todo. ¿Ciego? Si te defendís justo en el momento... O lo puede calmar o puede ser como una... Eso mismo. Formar una espiral así, terminable. Oye, pero así como para aclarar el tema, no es que yo apoye esa clase de bowling o racismo o como se llame la weá. Este primeramente no te lo tomás en serio. Es que es eso. De una manera más simple. Me lo tomo como talla, ¿cachai? Pero no es que, por ejemplo, no sé, vos seas negro, seas guatón, seas gay o andas a ver y yo te iré a weá sin conocerte, ¿cachai? O sea, yo cuando ya tengo un mínimo de confianza ya puedo weáar contigo. Por lo menos te sé que te llamáis tanto, ahí te voy a weáar. Claro, por último, weá, por último, ¿cachai? O no, yo creo que haberte visto dos veces. Con eso me basta. Así como bueno. Bueno, guatón culiado. O no sé, ya si no te conozco y conozco a este weón les voy a decir, guatón culiado, ¿cachai? Pero no te lo voy a tirar a vos tampoco. Te acaban de dar un recado. Vengale. ¿Es de mí? Es para ti. No, no, del amigo Nelson Andrés que tú te referiste a él en algunos términos quizá un poco duros. Dice, un saludo al amigo que me encuentro weonado. Se nota que me conoce. No, no lo conozco, ¿cachai? Pero yo por mi parte lo encuentro weón. Sálvate solo, weón. Si el loco quiere andar usando la máscara por la vida, bacán por él, ¿cachai? Pero yo no lo voy a tratar de weón tampoco. Ahora sí, vamos a ir al siguiente tema. Tiene los chistes, ¿cierto? Ya lo avisó, pues ve que weón. Hay que buscar chistes. Ahora vamos a ir con el segundo de hoy, el último programa. ¿Qué te quejáis, weón? Me quejo, weón. Me vengo a quejar de todo, weón. Solo te expo a hacer weón. Voy a decir una última weón. X culiado, nos cagaste la vida. Ya, ahora sí nos vamos con el... Sí, tiene razón. Segundo tema. Esto es de la ira con nos enseñaron mal. Y volvemos enseguida porque no nos vamos a pausas. Vamos a estar en Facebook Live. Y nos vamos con la maratón de chistes en honor a Franco Martorelli. Y esa. Pensé que iba a decir paredes. Vale. Y ahora sí... Se te pararon los pezones. Un poquito. El frío. Ahora sí, vamos a empezar con la media hora de chistes. Buenos, malos y pésimos. En honor a nuestro buen amigo Franco Martorelli. Espero que nos esté escuchando. Ojalá que nos esté escuchando porque si no... Lo vamos a reclamar igual. Así que... El chiste que sea. Oye, tengo que buscar el celular. Hasta chistes malos. No, aquí la. Mira, aquí pillé uno. Mira, lo vamos a oler textual. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone con verse. Mala tú, wea. Mala, yo dije. Ese es el peor chiste que he escuchado en mi vida. Espesaste de la peor forma posible. Yo tengo peores. Es que estoy sentado al lado tuyo. Tengo que... No, tú estás mirando el celular. Bueno, es que yo tengo otro. ¿En qué se parece una pizza a un judío? No. 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 No, lázalo nomás. Lázalo nomás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Cuál es la diferencia entre un trabajador promedio y una pizza familiar? Cuál? Que la pizza familiar se alimenta a una familia. ¿Sabes qué? Me va a tirar uno. No, wea. Que no. No, no. No, no. No, no. O una bolsa de... Digo, ¿qué cae más rápido? ¿Un negro o un judío? ¿Por qué? ¡Pero puta, ya la acabo, wea! ¿Pero por qué? ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero ya cae el chiste, wea! ¡Cae más chiste, wea! Te horrible. ¿Qué, qué, 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 wea? ¿Y terminaste con bolsas de mierda? ¿Y terminaste con judíos? ¿Dejemos el invitado a tener algún chiste? ¿En qué, wea? No, deja que... Doctor, doctor, tengo un hueso afuera. Hágalo pasar. Muy bien. ¿Qué es un chiste rápido? ¿No tienes que ser bueno? ¿No tienes que ser bueno? Sigo yo. Ya, lo que pasa es que yo quería contar un chiste sobre el reciclaje. Pero... ¡Alarga tanto! ¡Alarga tanto! Este chiste me lo contó una vez, mi tibia. Quería contar un chiste sobre el reciclaje, pero ¿saben qué? Y estábamos un domingo el día. ¡Cállate, wea! ¿Pero ¿saben qué? Me dio la ata. Ok. Seguimos. Paréntesis. ¡Uuuu! Mira, este... Oye, el panda se quiere matar, wea. De Andy Marto. Oye, ¿nos pueden enviar sus chistes por aquí, por favor? Ojalá que sean malos, por favor. Por Facebook. Eh... Hola, ¿está Agustín? No, está incomodín. ¡Oh! Yo tengo uno. Llega, llega, llega... ¡Este se viene con un chiste malo, wea! Sí, wea. Yo creo que Marto Eli está haciendo su caca en este... Yo quiero poner una meta. Yo quiero poner una meta. El que haga que el Diego se ponga rojo, gana. ¡Oh! Ya. Tú sigue. Llega una cabra chica y le pregunta a su papá. Oye, papá. ¿Qué es un trío? Y el papá le dice... Eh... Pucha... Eh... ¿Sabes qué? Es cuando tres personas tienen relaciones sexuales. Y... Eso. Y dice... Ah, ya. Y... ¿Qué es una escala? Oh... Ok. Mamá, mamá, ¿es crees que me dicen detergente? Calla, Dariel. Oh... Oh... Mala tuve. Mala tuve. Este era una niña que hizo parar en una micro y le pregunta a usted, ¿pasa por la reja? Y dice sí. Uy, qué flaquito. Uy, qué flaquito. Bienvenidos a Memes del 2012. Claro. Qué delgadito. Señor, ¿usted pasa por los leones? Sí. Uy, qué valiente. Uy, la micro iba llena y un hueón se quería subir. Pero el chofer le dijo, disculpe, pero yo no lo llevo parado. Y él le dice, yo tampoco. Ok. Puta la hueá, hombre. No, conche tu madre, ya terminé con esta hueá. No, es que si me llamo, hola. No puedo. Aquí viene uno, estos dos sacos de página web. Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo. Uy. Ah, muy bien, está atento. Va, 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 me mordió una serpiente. Cobra, no, gratis. Ese tiene uno, dos perillas. Sí, dos perillas. No estaba avisando ya. Entra un tipo al baño, pero se equivoca. Y era el baño de mujeres. Y empezó a orinar ahí. Y llega una vieja así, lo ve y le dice, oiga, esto es para damas. Y él le dice, y este también. Pinoli. Un gentleman. ¿Qué tal, hermano? ¿Ya? No, no tengo nada. No, nada decente. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Muy bien. Lo estás leyendo, muy bien. No, no lo estoy leyendo. Esa güey más vieja que... Hasta la güeya vieja. Un chiste viejo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo hay al otro? No te muevas ahí. ¿Sabes por qué los gallegos gatean en el supermercado? Para encontrar los precios bajos. Ahí cortan todos los chistes. Está indignado por los chistes. Sí, güey. ¿Cómo se llama el primo vegano, Bruce Lee? Brocoli. Muy bien. Lo están ahí cortando el chiste, güey. Ahora, yo creo que le estamos dando... ¿Sabes por qué mataron a Kung Fu? Porque lo confundieron. Oh, qué bonito. Qué bonito. Panda tiene... Qué wea. Ya, detengo fe, Panda. Doctor, doctor, doctor. ¿Qué padezco? ¿Padece osito? Oh, qué tío. Mira, qué tío. ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Mudanza? No, está bueno. No, pero si no salió de eso. No lo entendí, güey. ¿Qué hace? Ya, se terminó la sección. Se terminó la sección. No, sí ganó. No, mira, mira. Se puso rosado, no rojo. Se puso rojo, ya. Quiero ver si alguien más tiró. Ya, llega una señora a una consulta y le dice al doctor, doctor, ¿sabes qué? Es que me siento mal. Parece que tengo dura aquí la pichuga. Mire, toque. El doctor le dice, oh, sí, ¿verdad? Y parece que es contagioso. ¿En serio? Sí, mire, toqueme la pichula. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Íbamos, íbamos también. El tío se arregla igual así. Oye, ¿hay algún chiste en los comentarios? No, no han tirado. Tírese unos chistecitos. ¿Algún chiste? Sí, la idea es que sea chiste más. ¿Se dan cuenta que estamos muriendo de la forma más decadente posible? Es que es la idea, por el último programa, tenemos que ver de la forma más decadente. ¿Alguien toca llegó sentado en el lim? Y uno le dice al otro, oye, ¿están golpeando la puerta? Ah, pero deja que se defienda sola. ¡Conches! No, ayúdame. Vamos, Pepe, tírate uno. No, el Pepe se está pelando. Está abjeando la historia detrás del chiste, se va a contarlo todo. Está tratando de recordar a la familia. Está tratando de recordar algo. Una familia ocupa un terreno en Hawái. Ahora a ver quién la desaloja. Lazarus a Viña. Claro. A nivel de pelo, pero pelo más de... Amante de Mario Guerrero. Mario Guardia. Ese fue nuestro buen amigo Gonzalo. Un saludo al Gonzalo. No, no, sí, el Gonzalo. Ah, ya, ya, ya. Van dos ciegos y le dice uno al otro, ojalá lloviera. Ojalá yo también. Uy, lo sabía. Había un niño que llegaba a una casa y le dice, mamá, mamá. Llegué, hijo, tu casa... No, puta. Puta, puta, güeyo. Yo lo cuente, ese, yo lo sabía. Sí, ese es, puta. Mamá, mamá, en el colegio me dicen despistado. Ah, güeyo, no había al frente. Muy bien, lo dejo me con él, pues me dice. Puta, es que me trastrapico. ¿Qué? ¿Qué? Trastrapiqué. Ah. ¿Qué, güey? Es que se entendió lo último que... En la farmacia, ¿tiene pastillas para el cansancio? Están agotadas. Oh. Iban dos espermatozoides conversando. Ya, tenías que hablar del seno. Ya. Y uno le dice al otro, oye, falta mucho para llegar al óvulo. Ya. Y el otro le responde, no, güeyón, vamos recién en la garganta. Oh. Finoli. Fino y elegante. Oye, pic de sintonía, dos. Ya, no importa. Uno soy yo. Ahí tenés mejor chiste. En honor a Martorelli, que le encantan los chistes foco. Un grande. Falta el chiste. No está viendo Panchito, que Panchito sería un chiste. Sí, que Panchito se manda un chiste pagado. Panchito es el más chistoso del programa que vale. Y el güeyón no es del programa que vale. Eso es lo más divertido. Sí, el cosplayer oficial del profesor de la casa de papel. Muy bien. A ver, buscando... Un otro chistecito. Puta, el güeyón no trae ahí los chistes en la pauta. No está preparado. No, claro, en la pauta. En la pauta, claro. En la pauta, hermano. Hay un niño que llega a su casa y dice... Mamá, mamá, en el colegio me dicen Medium. Mamá, si estás ahí golpeada tres veces... A ver, va uno al oculista y le dice... Doctor, se me juntan las letras. Pues páguela, hombre. Páguela. Ese es bastante viejo porque ya la gente vieja le dice letras. Son cuotas las güeyón. Muy bien, pero no lo entendió. Es que soy viejo. Vieja. Vieja. Vieja cuya. ¿Puedes describir a la vieja que viste en el metro? Ese que le dice... Señor, vendo huevos. Poshy, ¿para qué quiero huevos vendados? Ese ríe solo. Ese mató ya toda la sección. Claro, sí. Qué buena talla, güey. Lo que pasa bien es con él mismo. Vos me dolió. Mi vecino es músico. ¿Y qué toca? Los huevos. Si no es para reírse, güeyón. Entiendan, Franco Martolino. Uh, aquí he tirado un chiste bueno. A ver. Francisco Holmes. Holmes. Como se diga la güeya. Dice, chúpalo Diego. Tiene que ver chiste. Tiene que ver. Suave, fino. Y nano, puche. Más respeto que el que te reemplaza cuando vos no querís venir, po, güey. Bueno, cuando nadie quiere. Oye, no ha salido el de la vieja coja, güey. Queda a la feria. Ya cuéntalo, güey. Ya cuéntalo. No, es que no me lo sé. Usted con él. Y vos, tuértela. Ese mismo. Pero en fin. Llego en el final, así que no. No, sí. Estaba buscando chistes malos. Esta es la tradición. Aquí otro chistecito bueno de Don Pancho. Panchito dice, sus chistes son tan pencas como el hueso Santa María. Chó. 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 Panchito, baneado. Ban. Baneado, claro. Bienvenido. Ya sabemos que no va a asistir más allá. Pero en fin, tú, güey. Usted se preguntará por qué le hacemos el honor a Franco Martorelli. ¿Por qué? Aparte porque odia los chistes fomes, como todo el mundo. Y porque Diego para él lo ama de forma secreta. ¿Ah, era chistes fomes? Sí, porque... Ah, yo pensé que no. Ah, no sabía que era a propósito. Bueno, había una vez un tomate cruzando la calle. Lo atropellaron y se hizo quechú. O salsa. No, quechú. Eso es como el perrito que se llama calcetín. ¿Qué está contando la hueá? Y salió a la calle y se lo pusieron. El mismo. Había una vez, una señora que tenía un perrito. Se le perdió. Y andaba gritando. Peo, peo. Peo, ¿dónde estáis, peo? Y un caballero le dijo. Señora, acá está su perro. Está metido en el hoyo. Le grita. Caballero, sáqueme el pedo del hoyo, por favor. Mala hueá. Pareció más anécdota que chiste. Claro. Sí, de hecho el perro era mío. Mira, aquí está el chiste. Ahí está el chiste de la sespeta. ¿Viste que sale como los chistes más malos? Déjamelo a mitad, por favor. No. Ya, a poco. Vale, se ha comido como tres. Dame la mitad de mí. Mira, aquí hay que tener un chiste malo. ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo. ¿Sabes cómo se dice balazo en árabe? Allá, para la pala. Ah, lo estoy trastigando. Ah, ahí está la pala. Se lo mostró hace tiempo a contar ese chiste. Claro, recordando los viejos tiempos de Álvaro Sala. ¿Sabes suegre en ruso? ¡Estorbo! Muy bien. Pero no te saqué tan ruso. No, noche de... Digo, la primera en alemán. ¿Cómo? ¡DAS WERKENSEN! Dios mío, qué terrible. ¿Y cómo se dice huérfano en chino? Chinchumama. ¡Oh! ¿Y cómo se dice no? ¿Y cómo se dice no? ¿Chilú, chináhuachingas? ¿Sabes cómo se dice? Bájate de mi moto en árabe. Bájala, raja la Yamaha. ¿Qué árabe, menos árabe? ¡Diabos, qué weones! Me hizo acordar de un árabe en Chile que no es árabe. Pero todos creen que era árabe. ¿Quién? Un luchador, pues, weón. ¿Quién? ¿Quién? El califa, weón. El califa. Conozco varios califas. ¡Sí! ¿Por qué estabas mirando al Pepe? Pepe, tus manos, ¿dónde están? Mira, otro chiste malo sacado del internet. ¿Dónde cuelga Superman su super capa? El super chero. Muy bien. Bueno, está leyendo la misma máquina muy bien. Punto. Sí. ¿Dónde hace Batman sus tortas? ¿Con la batidora? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hace Batman sus tortas? ¡Más allá lo contó mal! ¿De qué? ¡Oh, weón! Estamos contando chistes fome y mal contado. Nos estamos despidiendo de la peor manera posible. Era como, pero dije ¿dónde? Se dan cuenta. Pero por los califas dicen por ahí. No sé de qué me habla caballero. Se estará viendo al espejo, mi compadre Francisco. Así que, nada más que decir, pues. Para hacer el último programa con los chistes más malos que hemos encontrado en el internet. No se vaya a dar la cacha, hay que dar la cacha con ganas. Sí, como corresponde. Con honor. Y como debe ser. Para los que se preguntan, sí, este es nuestro último programa por radio hoy. Sí, sé que lo dijimos la semana pasada, pero sí. Este sí. Este es grabado en vivo. Así, imbécil como suena. Y ya la próxima semana lo podemos decir, Panda, ¿cierto? Sí. La próxima semana debutamos en... ¿ADN? No. No. Los teroes. Tan como nos pregunta el buen Ronchi. Supongo que Ronchi y Banjo Fuente es el mismo presentador de... Sí. Un buen chico que... Me acuerdo que una vez él presentó... Se parece a Spiders. Él presentó desde la playa un show de gente. Así de bacán. Sí, de ver. ¿Te acuerdas? Sí, él lo presentó desde la playa. Sí, no, saludos para don... Lo más grande. Realizamos que técnicamente es el último programa en radio hoy. Nosotros el día... Próximo día viernes vamos a estar a través de Radio Célula. Pero no contemos más chistes, por favor. No, sí, ya nos vamos a gustar más chistes. Nos ven a telonear Chirincho Carcavo. Hay mejores formas de dar la cacha. Aparte... Se cambia los chistes por stand-up. Aparte, aparte... No, que la ata, odio el stand-up. ¿Por qué? No, es como muy mainstream. Ah, es mainstream. Ah, ¿qué? Mainstream. ¿Pero se han fijado ya? Mainstream. Y como sea, aparte, a partir del martes, desde las 9 de la noche hasta como 9.45, vamos a hacer una especie de noticiero de la lucha libre. ¿Con música de noticiero? No, voy a poner puro metal de fondo, donde vamos a comentar la mayoría de los resultados de los eventos. Vamos viendo el genérico noticia. Si vos no vais a estar, güey. ¿Por qué? Me importa una raja, puedo venir igual, güey. ¿Y yo? ¿Y yo? Pero si vais a transmitir tú, poner la música que tú querés. A eso voy. ¿Y quién lo va a hacer? Yo lo voy a hacer este día más. Amigo, en el programa que va a haber, somos 37 personas. Si yo no salgo en pantalla, ve que es güey. Tienen que salir por lo menos un 15% del total de los miembros. A ver, uno, dos, tres, habemos cuatro aquí. Y los demás, eh, ya. Están de público. Están de público. Lo están viendo en la casa por radio hoy punto CL. Son la risa grabada. Son la risa grabada. A partir del martes, para no hacer el ajetreo de estar copiando y pegando normalmente los resultados, voy a hacer como un conteo rápido de los resultados, más todo lo que serán los eventos nuevos. Igual como lo hicimos con el sorteo de la rifa, por fin sorteamos la rifa a los postres. Por fin. Y nos fue bien, o sea, en público hubo harta gente pendiente. Llegó gente de Perú. Un saludo para los buenos amigos de Perú. Llegó gente de Talca. Así que vamos a empezar a hacer eso. No solo los días martes, porque los lunes obviamente hay que ver. ¿Y tenemos con nadie? No, no llevo a nadie. Obviamente porque los lunes no se puede, porque a pesar de todo, ya sabes. No vamos a competir con el buen límite. Así que ahí vamos a dar, vamos a decir los resultados. Vamos a tirar algunos spoilers. Capaz que hagamos concurso. Depende obviamente de si nos conseguimos cosas para regalar. Claro está. Porque somos pobres. Y tal como me comprometí en el último sorteo, vamos a tratar de conseguir entradas para ver a Joey Ryan. Pero no les prometo nada. Vamos a tratar de conseguir entradas para ver a Joey Ryan. Hoy, la próxima semana, como habíamos dicho la semana pasada, vamos a sortear un póster. No lo habíamos dicho. Y si, tenemos el póster. Sí, pero el Edison lo va a subir después en un post. Pero está muy lento. Se lo puede spoilear, es de God of War o holográfico. Holográfico me decía. Ese sorteo. El Kratos. Y vi el póster. Es verdad. Mira, es fácil. El que la chunta al ganador de la batalla real de Legión y el de CNL. No le haga caso a esta señora. ¿Y cómo sabe que alguien la chunta, güey? Coloca a Temista y Jorge Salazar. Listo. Acá te da el spoiler. Listo. Jorge Salazar gana la batalla real de CNL. Le me mando un tol. Yo lo doy al Chinobi también. Ojo. Sí. No es chileno. No, para mí que lo gana. No, lo gana. La batalla de Legión, así cachate. Medio crossover. Medio crossover, claro. Cru crossover. ¿No? ¿Y si Jorge Salazar gana la batalla de Legión? ¿Y si Capitán Billy gana la batalla real de CNL? Oh. Nunca se sabe. No lo había pensado. Sí, o podemos hacer un sorteo. ¿Y si Joey Ryan gana la batalla de Hilario? Uh, ¿te imagináis? Hermoso. Vamos a ti Joey Ryan. Yo creo que un puro buen debería ganar todas las batallas. Ya, pero saludos a Don Frank. Sí, saludos. ¿El buen Ronchi? Lo más grande Ronchi. Ya, ¿cómo haces el sorteo? ¿Qué? ¿A preguntar algo? ¿Qué le importa a vos? ¿Podríamos sortearlo para el programa de celular? No, vamos a dejar los detalles ahí en Facebook. Pero algo clásico, fácil. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Sí, o bueno. ¿Y con el ejercicio hecho? Si no, no. Con tres paréntesis. Con desarrollo. Con desarrollo. O sea, calla empada con tal vez puro resultado. Ah, también hay que comentarlo de justo todavía la Academia de Lucha Profesional de Bondi. No hay fecha confirmada. Qué grande el viejo cerdo. Pero, qué gratuñito. Se le quiere, se le quiere al viejo cerdo. ¿Cómo se llama? Yo iré a entrenar con él. Mira, recién se conectó. Otra escuela más, tu largo, corre el colombiano. Recién se conectó el de Chilean Esports, Eddie Vergara. Qué grande, Eddie Vergara. Salgo, parece. Que estuvo ahí en Australia haciendo patria. Ya no es tan extranjero. Estuvo tiempo pasado, ¿cierto? Estoy seguro que todavía no ha llegado. Pero estaba, aparte de grabando como extra de película y enseñando, tuvo una lucha en Venom Pro Wrestling, pero no pudo ganar. Lamentablemente. ¿Una intervención? No, no, luchó. Fue MNM. Sí, no, no, si vi la pelea, pero perdió. No, perdió. Lamentablemente perdió. Pero yo deposito la fe que él va a ganar la batalla real de SNL. Pudo que jugarme, pero... Yo dije mi nombre, me estoy jugando... Ah, vaya a ganar. Draco. O Jimbo. ¿Y si gana Jimbo? Si gana Paredes. Y Candela. Y Candela, claro. ¿Y la moto? ¿Cómo se llama? No, si ese fue medio, así que... No, no, no. No, estaba completamente... Era buena la referencia. Era buena la referencia, pero hasta ahí nomás. Me gusta el ánimo de Pepe a esta hora de... Sí, pues. Tenemos que confirmar... No te duermas. No te duermas. Tenemos que confirmar que vuelve Sándwich y Lucha. No tenemos fecha exacta, pero también vuelve. Voy. No, de duda. Voy. Nunca podía ir a Sándwich y Lucha. Confirmamos ahora ya de que estaremos presentes en Supremacía en Conce. No sé quiénes van a ir al final. Sí, sí, sí. Pero vamos a estar presentes los que alcancemos a tener la plata para el pasaje. Sí, voy a ir a la tarde. ¿Cuándo se va a ir? No sé, usted no va a ir. Así que... No, así... La vez que se paró, él hace... El único que tengo dinero. Cachador, Lucas. No, mira, una boleta. Una boleta. Una bolilla. Una bolilla. A ver, ¿cuánto gastaste? Como sea, tenemos a fin de ver el último show de Puerto Manía Lucha Libra. Bueno, venga, gastaste, Lucas, nomás, güey. ¿El último? Ellos lo dicen Puerto Manía 2 al final. Todavía no averiguo si se acabó. No, no sé si cierre de temporada porque volvieron hace poco. No llevaban más de 8. ¿Una temporada corta? ¿Temporada de dos campañas? Claro, a los GLL esos viejos tiempos. Sí, puede ser. Puede ser. No, tenemos... Ya en celular vamos a tener... Obviamente vamos a seguir comentando. Esperemos que haya ganado Stephanie Baker. Ojalá que haya ganado. ¿Es Baker o Baker? Baker, Baker. Baker. Hay que nombrarlo como... Hay que hacerlo más internacionalmente. Baker, Stephanie. No hay con la R. Sí, como sea. Nuestra amiga Kari sale hasta los programas... Hasta los capítulos youtubers, po. Sí, los youtubers allá en Japón la encontré el otro día repartiendo volante. Y la entrevistaron y todo. O sea, ahora es popular para los youtubers allá en Japón. No me sorprendería que la veamos un creativo en Japón o en Japan Gemma. No sería malo. Aguanta, Japón. También, ¿cómo se llama? Caché, por ejemplo, de que se viene el show de ellos. ¿Cuándo? ¿En la próxima semana? 24 de agosto. Ah, falta su... Falta su... Falta su... Pero, ¿cuál es la ventaja? Es que usted le puede comprar la entrada al Sensei Wanchulo. Quedan poquita entrada, así que si alguien quiere ir. ¿A cuánto está la entrada, caballero? 6.000 pesos. ¿Y por ser usted? 6.000 pesos. 6.500. ¿Y si en la página... ¿Tiene página no? No. Si le compra directamente a Wanchulo. Si alguien que le compra, bueno, a Wanchulo, si le compra a Wanchulo y le dice... Oiga, caballero, yo vi en el programa que vale que usted está vendiendo entradas. Wanchulo le va a decir... Qué bueno. Ya, son 6 lucas. 7 lucas. Ya, porque si bien... 7 lucas. 7, de hecho, sí. 7 lucas le va a cobrar. Es decir, no, no viendo entradas, espera ahí. Oiga, todo esto me acordé. Usted estuvo presente en la derrota nuevamente de mi compadre Lenko. En... Por el campeonato nacional. Uh, Frank, el diodo del perreo, a ver... ¿Qué? ¿Ese emplazamiento? ¿Qué? Juan Jesús Palma Pacheco. El rompeiscoteca. Aguante, el rompeiscoteca. Así que... No revele su identidad secreta. No, se no ha dicho nada, pero... No digas que Juan Jesús Palma Pacheco es justiciero. No, pero el punto da que... No, que era el guerrero guacamole. ¿En qué momento apareció el sexualizer si se suponía que no estaba en la lucha, po? Se suponía que iba a ser una lucha violenta entre Cito y Lenko. Y... ¿Tontas? ¿Viste lo que provocas? ¿Viste lo que provocas? Déjalo viola, po. Te vamos a pegar a po. Estaban hablando de algo importante. Ya, era la lucha entre Lenko y Cito, ultraviolenta. Porque igual se tienen ojos de sangre, ataque a... ¿Uno, dos, chupa lo Lenko? El mismo. Lenko Cito. Ataque a Vesta, roba el título entre el medio. Y... El jefe John Drago, para calmar el asunto entre ellos dos, metido misteriosamente al sexualizer. Nadie se lo esperaba. Porque sí. Ni yo sabía. Como que lo pilló, y lo pilló. ¿Qué es? Vaya a ser uno cómodo. Y lo metió en la lucha. Y ganó, po. Sí, y ahora el campeón... Y el campeón. Campeón nacional. El segundo campeón. No, y se dieron cuenta también que otra vez le dieron permiso a los... Están yendo para todos lados. Se lo merece. ¿Y no hicieron un programa? ¿No hicieron el capítulo 5 del podcast de ellos? El programa que vale... Callampa. Escúchenlo. Por fin, por fin alguien entendió la temática. Por fin, por fin. El programa que vale y... ¡Oh, veis lo que vale! Era rellamable. Lo que tu corazón diga. Escuchen ese podcast porque salió buenísimo. No, buenos puteos. Puteos consentidos. El X nos cagó la vida. Y el baño. Y el baño. Mira, esa cara de alegría de panda. No, pero es que panda también está triste porque no es tu último día que en radio hoy. Oh, lo va a echar de menos. No, si él sea con nosotros. Ah, también. Chuta. Si él sea con nosotros, se supone. Se supone. Sí, pues. Me voy con ustedes como fiel escudero. El cartón, nuestro buen amigo Sebastián López. Cartoncito para los amigos. ¡Con cartón! Sexualizer dice es el mejor campeón. ¿Cartón Wota? Nuestro nuevo miembro. No, no se va a bater, hombre. Él es el pololo de Lord Kenta. Un pololo. Amante. Amante. Amante bandido. Poniente. Son una pareja. Pareja de amigos. Sí, pues. Tienen amor de hombre. Completamente heterosexual. Exactamente. Así que... Oiga, don Frank, ¿se quiere tirar un último pichí? No se ha tirado ni un pichí. ¿Un Tony? No, pero yo no soy. No, me da lo mismo. No, si da lo mismo. Si, total, la responsabilidad es de Radio Hoy porque nosotros nos vamos. Todo es culpa de Radio Hoy. ¿Y Diego Párez? No, no, si yo me desconocé. ¿De Diego Párez? ¿Te quedáis a recibir el percaso? No, 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 no. No, yo no. ¿Le cedo el pichí? ¿No quiere pichí? ¿Un saludo? ¿Promocionar sus poleras de... Ah, no. No, todavía no. Pronto. Algún día. Más barato así que... No. Acorda el mercado. Acorda el bolsillo. Ahí tira el pichí. Listo. Me retiro. Ahora sí, ahora sí, más que nada... Así colocan la sume ahí. Ahorita no nos llega el mensaje de ustedes. Esta vez nos vamos a poner la música a los pichadores. Esta vez nos la vamos a reservar. Agradecemos más que nada a la gente de Radio Hoy por recibirnos, por aguantarnos. No nos vamos a ir tan lejos, es cierto. Tampoco vamos a decir a dónde nos vamos a ir. Seguimos en el Nenemato y Rejuala, eso está claro. Así que agradecemos a los auspiciadores que confiaron... Pasamos del 0825 al 0827. Claro. Agradecemos a los auspiciadores que confiaron tanto en nosotros. Que siguen confiando en nosotros, como es... Y confiaron en nosotros. Retro Comic Poster y a partir del próximo viernes se nos une un nuevo auspiciador pronto a revelar. Y ojo, también tenemos ese auspiciador. Nos cerrajo con la manzarifa que tenemos en nuestra página. Le regalamos un terrario Pokémon que está impeque. Ojo, la foto es promocional. El Pokémon puede ser cambiado aún. Sí, poco con ese detalle. Pokémon es sujeto a cambios. Obviamente. Así que agradecemos que nos acompañen. Agradecemos a don Parísio Valdámez que bendice este programa como... Le da su sello de calidad. Obviamente. Así que ya la próxima semana... Es el deliso. La próxima semana tenemos nueva cortina. Nueva casa. Nueva casa. Tenemos nuevos... Esperamos durar más tiempo ahí. Nuevos auspiciadores, nuevos invitados. Vamos a cambiar a paredes. Nueva panelista. Lo más seguro es que vamos a tener nuevos panelistas que siempre vamos rotando. Paredes por Ninita. Ahí la dejo. Oh, que bendiremos. No, los otros van a querer venir. Vino la planta por el Pepe. Ahí estaríamos. Amigo, está como ido. Sí, está volado. Se voló con caca. Se voló con caca, sí. ¿No quiere volarse más? ¿No quiere volarse más? No. Oye, este de salir a buscarme al metro está igual o no? A lo mejor algo le pasó en el canal. Está prendido. Anda con sueño todavía. ¿Tiene paja, amigo? Qué buena. Oye, ¿qué? ¿Pepe? ¿Tenís paja? Se murió, güey. ¿Tenís paja? ¿Tenís paja? Dime que sí. ¿Sabes que es una bolsa con caca este güey? ¿Por qué se vuelve? Puede ser el Pokémon Pared. Dices este güey. Pokémon Pared. ¿Le vio la foto de Carnet, parece? No sé. Es un clásico, por si acaso. Pero no le vamos a contar. No le responde. No le corresponde. Voy a dejar de verlo, pero no me han dejado a mí. Oye, ya se han alargado. Se han alargado caletas. Sí, se han alargado caletas. No tenemos que pedir, así que nos encontramos el próximo viernes. Pero Don Frank no se tiene ni una reflexión. No se lo quiere. A los Dr. Apolo, así. No sé. ¿Qué es lo más que es? Por ejemplo, quiero decir algo profundo. Camine con cuidado. No le pase plata a la nieta. No sé. No le dé la pasada. No, 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 no. Sangre por sangre, guadón Bayron. Dejen que hable, po. Chuta. Pepe, te cedo a mí. Tú eres más sabio. Más místico. No, viste que ya nos queda pocos minutos. Pero ese güey no está en muerte cerebral, güey. No, pucha. No, no. Saludo a la gente que nos vio. Gracias por la sintonía. Y gracias. Lo pasé bien. Gracias. Gracias, cabrón por haberme invitado. Y le podemos decir, a partir de ahora, que usted es un miembro más del programa que vale como panelista. Acabamos de comprar su pase. Queríamos cambiar a grave. Claro, y seguramente lo vamos a invitar en algún otro momento cuando nos falte gente. Lo vamos a avisar. Te relleno. Un árbitro que sí se puede ver. Siempre tenemos reemplazos. Sí, lo dije y qué. No, más reemplazos. Cómo sea, más respeto con el árbitro grave. Así que no se ponga buen que usted no le tenga cariño a otra cosa. Que venga, pu. Uy, la edalbecita. A mí me gustaba el árbitro Edu. Uy, sí, qué gran valor. Así que ahora nos vamos con el... A mí me encantaba más el presentador Edu. Ya, no se ponga cora. Ese Francisco Martinori. Y ahora sí, nos vamos a ir con el último tema por Radio Hoy. Ahora despertó este hueón. Ya, y encontré el mejor chiste de la jornada, po, güey. Martinori, Martinori. ¿Cómo está pasando, doctor García? Yo quiero decir una última cosa. Porfa, suscríbanse al YouTube. Ya, ahora sí. La otra semana tenemos gameplay. Ahora sí. Nos vamos con Nueve Círculos. El Valle de los Tracks Humantes. Nos encontramos la próxima semana por Célula Radio. A partir de las 22.30 con el programa que vale Too Late. Arribios. Son como el culo.